¡Suscríbete! 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 ¡Feliz de Andrea! ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a poder! ¡Otra vez! ¿Quieres que entrenales cuando tengas...? ¡Nos vemos! ¡Qué cara está! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 Que se cante! Ya estamos en fiestas. Yo quiero oír gritar a esos peñistas. ¡Gracias! Quiero ver como la alegría se extiende por esta plaza. Quiero saludar a los amigos y dar la bienvenida a todos los visitantes Os quiero ver bailar y disfrutar ¡Castolinos! ¡Gritemos juntos! ¡Viva San Roque! ¡Viva! ¡Viva Caspe! ¡Viva! ¡Viva Caspe! 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 ¡Gracias! 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 No lo has hecho aquí, está hecho aquí. Esto es la reina que ha llevado. ¡Ja! ¡Joder! No, no, no lo habéis hecho. Gracias.